Hola, buenas tardes. Estamos aquí para una serie de vecinos que nos hemos reunido y hemos convocado una concentración en contra de Aucosa, la que llevamos 30 años sufriendo y soportando. El punto más conocido en todo el barrio de Chambela es los olores de jabungos que lanza esta empresa. Pero ahora ya estamos llegando a un tema de vertidos insalubres en plena red Natura. Hemos detectado un vertido muy grande en el mes de mayo que se consiguieron recoger muestras y se ha demostrado que provienen de Aucosa, puesto que también se recogieron muestras en la propia fábrica y coinciden el producto. Hubo un vertido la semana pasada que estuvo a punto de cerrar la playa de Arealonga, puesto que llegó hasta aquí. Toda la playa estuvo contaminada y estamos luchando y pidiendo que cierren Aucosa, que la trasladen a un polígono industrial en donde tiene que estar este tipo de empresas que no es una empresa limpia. Su autorización ambiental integrada está ya caducada, con lo cual no debería de poder estar en donde está. No tiene permiso para verter en la ría, tampoco tiene permiso para verter en la depuradora de Teis, tal y como hemos confirmado, con una serie de documentos. Y por todo ello, por lo que solicitamos que una vez entre el Consejo y la Junta, acaben con esta empresa que está acabando con nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.